Gracias y establecemos comunicación con Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del grupo de consultores de mercados agrícolas. Juan Carlos, como siempre, un gusto, agradecido de que nos regales unos minutos. ¿Qué podemos esperar ahora con este inicio del panel de controversia? Bueno, este inicio del panel de controversias es lamentable porque hubo un periodo de aproximadamente de 75 días para llegar a hacer consultas y resolver antes de llegar al panel. Pero lamentablemente México no ha presentado científicamente, como ustedes lo señalan, los elementos que muestren que el maíz genéticamente modificado provoca daños a la salud humana, animal y ambiental. Y eso pues extrae consigo de que el gobierno de Estados Unidos, al cumplirse el periodo que establece lo que es el Tratado de Libre Comercio en su apartado capítulo 31 de control de medidas de solución de controversias, es que ya decidieron solicitar a México el panel que va a llevar en los próximos 30 días a nombrar a los panelistas y al presidente de este panel para que a partir de ahí otros 150 días se pueda discutir, mostrar científicamente o con los elementos que se tengan si quien tienen la razón por parte de México o de Estados Unidos y llegar a 30 días a que se determine ya un dictamen final. Esto nos llevaría a Francisco a tener este tema que va a dictaminar los jueces y panelistas aproximadamente en el mes de febrero o marzo del año que entra del 2024. Oye, déjame hacerte una pregunta, Juan Carlos, sé que no eres científico, pero ¿afecta o no afecta este maíz transgénico? Mira, hay un estudio del año 2017 que hicieron el Instituto Biotecnológico de la UNAM y del CIMBESTAN, más de 30 doctores, que se llama Los Grandes Desafíos, Ausencia de Datos y Mitos sobre el Maíz Transgénico. Y en este estudio que lo hacen en la Universidad, doctores mexicanos, ellos señalan que el maíz genéticamente modificado no se ha podido detectar que haga daños a la salud. Los hemos comido, como ustedes lo señalaban, más de 20 años. Y por otro lado, el maíz genéticamente modificado que se utiliza, no en México porque no se permite, en Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países, en Sudáfrica. El maíz ha mostrado que es muy resistente al tema de la sequía. Es un producto que también se utiliza menos herbicidas y insecticidas, o sea que es más amigable al medio ambiente, que es algo que estamos buscando. Esto también ha provocado la seguridad alimentaria y por eso vemos que Estados Unidos, aún con sequía este año, va a tener la segunda producción récord gracias a la biotecnología. Brasil viene con otra cosecha importante y se ha vuelto el mayor exportador. Argentina, que hace 10 años producía menos que nosotros maíz, 24 millones de toneladas, hoy produce 45 millones. Y la realidad, México se ha quedado atrasado en el uso de biotecnología que permitiría a nuestros productores a poder acceder a este tipo de materias. Y más que vivimos en un tema con grandes cambios climáticos. Te señalo que la INEGI, en la encuesta última que elaboró hacia el sector agropecuario, el principal problema que detectan los productores es el costo de los insumos y el cambio climático. Entonces, la realidad, México, si no muestra científicamente esta situación, también ha provocado que nuestros productores puedan acceder a este tipo de biotecnología. Oye, y con esto que nos estás diciendo, Juan Carlos, hay que considerarlo, decía yo hace un momento. Somos el principal comprador de maíz transgénico de los Estados Unidos. Si esto ocurre, si evitamos, si cancelamos la posibilidad, ¿cómo vamos a subsanar este tema? Mira, Francisco, por eso en el decreto del 13 de febrero del 2023, la Secretaría de Economía, con cierto tino, estableció que al ver que si no se dejaba importar maíz amarillo para el consumo animal e industrial, nos estamos dando un balazo al pie. Porque no hay país que tenga maíces no genéticamente modificados, que puedan abastecer al mercado mexicano, en virtud de que México solamente está produciendo el 60% del maíz, tenemos que importar el 40%, entonces, ¿qué haríamos? Derivado de esto, la Secretaría de Economía, en ese decreto, permite que hasta el 2024, porque podrá ver si logramos aumentar la producción, que yo no lo veo, se utiliza el maíz amarillo genéticamente modificado para el consumo animal e industrial. Y se prohíbe la importación del maíz genéticamente modificado, principalmente de blanco, para el consumo directo, para lo que es la tortilla a través de la harina onixtamal. Esto ha hecho que a partir del mes de abril y mayo ya no estén entrando importaciones, están entrando pequeñas importaciones mayo, junio y julio, maíces de Estados Unidos, seguramente están cumpliendo que no sean genéticamente modificados pequeños volúmenes, pero la realidad, Francisco, es que México no está preparado y nos estaríamos dando un balazo al pie si es que no permitimos la importación principalmente para el consumo animal e industrial. En el tema del consumo humano, México es autosuficiente. En ese entorno del balazo en el pie, Juan Carlos, si México pierde, va a llevar el tema a la imposición de aranceles. ¿A quiénes afecta? Mira, principalmente a todos los sectores de México, en virtud de que Estados Unidos podría imponer, tanto al sector de manufacturas, automotriz, agroalimentario, aranceles, ellos tendrían que ver en dónde ellos tendrían que establecer estas cotas arancelarias si perdemos, que no creo que sea para productos sensibles como el aguacate, el tomate, donde depende mucho de México, escogerían qué productos, pero eso haría que México se vuelva poco competitivo en algunos productos donde ellos establezcan estos aranceles. La realidad, considero que el gobierno mexicano, si no tiene los elementos científicos, ¿para qué nos metemos en un problema que no existía? Mejor derogar ese decreto y seguir como veníamos trabajando con nuestros socios comerciales, en donde ellos nos mandan maíz, que no somos autosuficientes, y nosotros les seguimos mandando nuestros aguacates, nuestros tequilas, nuestros mangoes, nuestros limones. La realidad, la relación de México va a seguir, tenemos una frontera, el tema se ha vuelto más político que comercial. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos Anaya, te agradezco enorme, como siempre, que nos regales unos minutos. Gracias, Francisco, y buenas noches. Muy buenas noches. Este es el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.